Música emotiva, señores, en el estadio arranca la celebración. Esta música invita a la nostalgia para la despedida de un central que quedará en la historia. Mira a Donofrio desde el campo, la despedida a Jonathan Maidana. Imágenes del defensor, nueve años vistiendo la camiseta de River, charlábamos hace un rato con él. Después de la gestión de Nico Distancio, realmente en el fútbol moderno estar nueve años en un club y además en River, siendo titular y ganando todo, es algo que por ahí hoy todavía no entendemos y no nos damos cuenta. Habiendo llegado en el 2010, con un descenso en el medio, con un ascenso en el medio, y después con la resurrección sudamericana, dos libertadores, y la cantidad de títulos con la que se despide, es una historia de superación. De amor propio y de entrega absoluta, con Barobero, con Cabenagui, con Poncio, con el propio Maidana entre los referentes, se despide alguien muy importante en los últimos 10 años de River. Y este es el aplauso del público millonario. ¡Vamos! 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 Que estremecedor Lo que debe ser para él Inolvidable 279 partidos con la camiseta de River Debutó frente a Tigre 1 a 0 en la apertura 2010 Aquí en este estadio 8 goles, 11 títulos En aquel campeonato Con Ramón Díaz en el 2014 Luego la Sudamericana 2014 La Recopa 2015 La Libertadores 2015 La Zuruga Bank Después ganó también la Copa Argentina En dos oportunidades La última Libertadores Una Recopa más en el 2016 11 títulos para este futbolista Que llegó para seguramente no irse nunca más De la memoria de la gente de River Conmovido está Maidana No es para menos Las marcas en la cabeza Dejame decirte Muestran también su manera de jugar Un tipo que lo viste con vendas En al menos 5 o 6 partidos Por la vemencia con la que Va a los cierres A buscar los cabezazos Y el compromiso que ha tenido La foto con las dos Libertadores Hoy es un dibujo Un dibujo, un cuadro Muy lindo Hermoso homenaje para Maidana Insisto 9 años en el primer nivel En el fútbol moderno Donde el mundo vuela Y todo dura Un abrir y cerrar de ojos Maidana defendió Durante 9 años La camiseta de River De manera impecable Siendo titular Baluarte Figura indiscutida Emblema del club Y además ganó todo Absolutamente todo con River Cabe agregar Otro pequeño detalle Vino de Boca Salió de Boca Ni más ni menos Por eso esta ovación Tiene aún más valor La emoción de Donofrio También Acompañando un ciclo